Voy a permitirme saludar, alcanzar una relación tremenda y quiero saludarlos a todos los bloques que están aquí presentes. Los infieles, con 90 puntos, me dicen, ¿dónde están los infieles? ¿Dónde están los infieles? Oye, ¿no se siente esa alegría de los infieles? 90 puntos todavía, me dicen, ¿pero en qué? ¿En qué? Ah, chupando. En todo. Allá. A los compadres. ¿Dónde están los compadres? Oye, ¿dónde están los compadres? 90 presentes los compadres. A los compadres. Aquí están con 85 puntos, me dicen. A los traviesos de Titijoni. Los traviesos de Titijoni. ¿Dónde están los traviesos? Oye, levánteme la mano arriba. Eso. Hoy quiero ver cuál es el bloque más alegre, ¿ah? A los traviesos de Titijoni. Están con 80. Los bloques, los tempranillos. ¿Dónde están los tempranillos? Los tempranillos. No hay. ¿Dónde están los tempranillos? Son venidos, eh. Al bloque. No te rayes así. No es que te rayes así. Allá. Están con 65. Los caches y sus coquetas. ¿Cómo? ¿Dónde están los caches y sus coquetas? Ay, ah. ¿Para qué están los caches y sus coquetas? Las coquetas. ¿Dónde están las coquetas? Oye, de coquetas no hay nada. Ajá. Allá. El bloque. Son nacientes de Tiaguanacu. Son nacientes de Tiaguanacu. Allá están al fondo. Ajá. Bloque. Tanqui. Tanqui. ¿Qué dicen? Taquintamagua. Ah, ah. El bloque Taquintamagua. Taquintamagua. Alchita o Taquintamagua. ¿Dónde está el bloque Taquintamagua? Por allá, por allá. El bloque Misquipadrinos. Bloque Misquipadrinos. Los residentes de Titiconi. Bloque Comercial. Los chasquis de Oruro, Bolivia. ¿Dónde están los chasquis de Oruro? Ahí, entonces. ¿Dónde está la mano? A ver. ¿Cuál es el bloque más alegre? ¿Dónde está el bloque más alegre? Levantenme la mano arriba y a ver. Levantenme la mano arriba. Levantenme la mano arriba. Levantenme la mano arriba. Levantenme la mano arriba. Y esto es... Delirio. Delirio. El A4. ¡Eyelo! 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 ¡Eyelo a las mujeres! ¡Eyelo chiquita! ¡Eyelo! ¡Eyelo chiquitita! ¡Eyelo! ¡Guapa chiquita, guapa! ¡Ruévete mamita, ruévete! ¡Ruévete, guay, guay, guay! ¡No te extrañas, yo te extraño! ¡Vamos! Ha pasado mucho tiempo, triste que te fuiste Mi casita está triste porque tú no estás Dos veces fui llorado, mirando tu foto Una vez te lastimé, perdóname ¡No te extraño! Te extraño, te extraño, mi amor Te amo, vuelve a mí ¡Ruévete, guay, guay! No sé vivir sin ti ¡No lo sé! No sé vivir sin ti ¡No lo sé! Regresa, por favor ¡No me dejaste la mano! ¡Ruévete, guay, guay! ¡No me dejaste la mano! ¡Ruévete, guay, guay! ¡Ruévete, guay, guay! ¡Vamos por la sättada! ¡No te extraño, babe! ¡Ruévete, guay, guay! ¡Ruévete, guay! ¡Ruévete, guay! ¡Ruévete, guay! ¡Olla me dejaste la mano! ¡ bonus, que la mujer! Guay, 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 guay! ¡Ruévete, guay, guay, guay! Ha pasado mucho tiempo desde que te fuiste Mi casita está triste porque tú no estás Muchas veces he engorrado mirando tu foto Una vez me lastimé, perdóname Te extraño, te extraño mi amor Te amo, vuelve a mí No sé vivir sin ti, no sé vivir sin ti Regresa por favor ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están las marcas? ¿Dónde? 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 Amor Fuerte 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 por favor ¿Dónde estamos todos? ¡Estamos! ¿Cómo dicen? Te extraño Te extraño mi amor Te amo Fuerte 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 No sé vivir sin ti No sé vivir sin ti No lo sé ¿Dónde está por favor? Fuerte 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 Fue Fuerte Una chiquita, mueva Hueva chiquita, mueva Hueva chiquita, mueva Hueva mamita, huévete Uy, uy, uy Eso Tú me extrañas Yo te extraño ¡Saltando, saltando! ¡Saya! ¡Saya! ¡Saya Morena! ¡Saya! 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 Salia Morena ¡Muévete así! ¡Religios! ¡Saúl! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Buenas tardes ¿Y este más? Buenas tardes que apenas estamos comenzando ¡Caramba! ¡Ajá! ¿Dónde están las palmas? ¡A ver! ¿Dónde están esas palmas? ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Así quiero verlos! ¡Ahora sí ya salió el sol! ¡No tienen por qué estar tristes ya! ¡Agarren su cervecita! ¡Vamos a tomar! ¡Así que la fiesta de los carnavales se ha hecho para bailar! ¿Sí o no? ¡Así es! ¡Así que! ¡Señores! ¡Ahora sí comenzamos! ¡Aquí se viene! ¡Los nuevos! ¡Así que! ¡Quiero que todos levanten la mano arriba junto conmigo! ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Levanten la mano arriba! ¡No vamos a poner románticos! ¡Súbelas y maestros! ¡Y esto es para ti! ¡Polivia de Lirio Onceazo! ¡Huevanse! 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 ¡Fuerzo, fío! ¡Fuerzo, fío! ¡Fuevanse! ¡Fuevanse! Muévelo, muévelo, muévelo Suavemente yo con delirio Si tú quieres hacerlo Mueve el cuerpo Arriba, 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 otra vez Suavemente yo con delirio Si tú quieres hacerlo Mueve el cuerpo Arriba, 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 otra vez Coloca las manos al cielo, las manos al cielo, las manos al cielo Coloca las manos al cielo, las manos al cielo, las manos al cielo Más o ESTAS LA BOTENO vuélmelo mami, vuélmelo mami, vuélmelo Juanvelo W pieces, vuélmelo mami, vuélmelo Juanvelo Juanvelo W a ha ha Esto está bueno compadre Tengo un saludo para la cámara mi bloque este es mi bloque yaz El bloque Vlompecatle Así es Ahí está el fondo Yo fui fundador de ese bloque Por la familia Mamani Un abrazo tremendo para todos ustedes Siempre el bloque Rompecatre Ponte la cervecita, muchachos Le va a traer las chelas arriba Bloque Rompecatre Y todos los bloques en esta tarde ¿El bloque qué? Rompecatre Chambres Señores Seguimos velando Y esta canción Se llama Corazoncito ¡Huevanse! 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 ¡Sabor! ¡Henor! Hoy Mañana y siempre Nuestros corazones La giran juntos Te lo dice ¡Huevanse! ¡Huevanse! No llores, no llores, corazón No llores, no llores, corazón No llores, no llores, corazón ¡Huevanse! 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 Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, por esa hidrata, que no para dejarlo Corazóncito, porque no es una ventana, ya no llores tanto, ya no, ya no, ya no, por esa hidrata, que no para dejarlo Levanten las manos, arriba de las manos, hasta arriba, eso, así debe ser Y ahora vamos a decirlo todos juntos, a ver, es lo más alegre No llores, no llores, corazón No llores, no llores, corazón No llores, no llores, corazón ¡Fumotea! ¡Fumotea! ¡Fumotea de cadena! ¡Sabrosito! ¡Fumotea de cadena! ¡Abrantadito! ¡Fumotea de cadena! Destrozaste mi corazón, ¿por qué lo hiciste? ¡Dime por qué! ¡Ay, cómo duerme! ¡Dime por qué! ¡Dime por qué! ¡Fumotea de cadena! 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 ¡Fumotea Que no sufras bien No, no, no Tienes aquí mi gran plan Que no tome nada ¡Levanten las manos! ¡Todos! ¡Levanten las manos! ¡Todas! ¡Levanten las manos! ¡Todos! ¡Eso! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Corazóncito! ¡Ajá! ¡No llores tanto! ¡No sufres mucho! ¡Pobre pies! Por esa inmata ¡Orelia! Que no vale nada ¡Corazóncito! ¡Ya no! ¡Ya no no no! Por ella, por ella, que no vale nada, que no vale nada, que no vale nada, que no vale nada, 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 nada Oye, buen provecho, así, buen provecho, momento del almuerzo, dejamos un ratito por ahí la cervecita, buen provecho a todos los blogs que se tienen para la gente que está en el agreso, a ver si me pasas el papelito por favor hermano, pasame el papelito, pero que se vengan un poco más acá si o no, que se vengan, que se vengan, que se vengan, que se vengan, a nosotros nos venimos ahí, terminando nos venimos ahí, terminando la presentación venimos ahí, eso sí señores, bueno, no le vamos a pedir que levante la mano porque están con los platos, agarradito los platos, buen provecho señores, porque seguimos, que rico la comida, está riquísimo, coman nomás mientras aquí nosotros la pasamos como sea, buen provecho.